Hola Pica, estamos en Toro Toro esperando ya la llegada de los compañeros que tienen que venir a jugar a las olimpiadas. Es importante porque es divertido, además compartimos experiencias. Aquí en Toro Toro somos mejores, más que todo en atletismo. También tenemos compañeros aquí en Toro Toro que han llegado hasta las finales, hasta las nacionales. Bueno, les invito a que participen de los clubes nacionales, nos ayudan a compartir, a convivir entre jóvenes, entre estudiantes y nos divertimos con el deporte.